Baila lo que es cuartelo Me quedo loco de deseo Me pone loco tu cuerpo Quiero tenerte aquí Y que estés junto a mí Son todo lo que espero Quiero tu amor y no hay nada Acepto el dolor y la soledad No quiero más nada Sin vos te siento mal Son la razón para poder seguir Y para ser feliz Preciso tener tu amor Sos toda mi bendición Y mi maldición El fantasma de mi corazón Son la razón para poder seguir Y para ser feliz Preciso tener tu amor Sos toda mi bendición Y mi maldición El fantasma de mi corazón No escucho la palma Cuando me ceda la noche Yo te busco en mis sueños Viajo volando hasta vos Cuando voy a tocar Tu belleza despierto Me quedo loca Tu deseo Me tiene loco tu cuerpo Quiero tenerte aquí Y que estés junto a mí Son todo lo que espero Quiero tu amor y no hay nada Te abierto el dolor y la soledad No quiero más nada Sin vos me siento mal Son la razón para poder seguir Y para ser feliz Preciso tener tu amor Sos toda mi bendición Y mi maldición El fantasma de mi corazón Son la razón para poder seguir Y para ser feliz Preciso tener tu amor Sos toda mi bendición Y mi maldición El fantasma de mi corazón No escucho la palma Son la razón para poder seguir Y para ser feliz Preciso tener tu amor Sos toda mi bendición Y mi maldición El fantasma de mi corazón Son la razón para poder seguir Y para ser feliz Preciso tener tu amor Sos toda mi bendición Y mi maldición El fantasma de mi corazón El que no levantará palma No es cuartetero Vamos, 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 vamos Eso Muchísimas gracias a todos Seguimos disfrutando con el loco Música Música